Bueno gente, volvemos con fútbol, con universitario de deportes La U ya cortó una mala racha, que ya no conocíamos la victoria hace mucho La cortó con Comercientes Unidos Y ahora me toca cortar mi mala racha a mí, que no he grabado una victoria de la U hace mucho Así que, esperemos que sea hoy Vamos, vamos, qué es lo carajo La de... la de la Alameda Estamos volando Ay, te están a volar, Juan Lo mío va a volar ¿Verdad, qué estás a volar? No entiendo, no es, Juan Confusión vacía Entre Aparicio y Zuccar, más malos del primer en el estadio San Martín, uno, universitario, cero, dos Aparicio va y búsquese Y ve, la voz, si no salió, dice Ahí vemos a Rodríguez Ahí está el chuchero, ahí salió uno Ahí de lejos Ahí hay que ver, claro Ahí sale el balón Y Zuccar, muy atenta la jugada, remata Ahí vamos, ahí Ahí se ve, ahí no se ve, si cae la grabada es esa Es difícil Es difícil, no analizar si el balón trapo o no la línea de meta En el momento que la va a pelear No es nada, no es nada En la reserva, nada, perdón, cero y una vuelta O sea, es la misma jugada Y en ese bote Estará sorprendido, casi no para el siguiente juego Correspondiente, irá a la fecha, número 9 El centro, cuidado ¡GOL! 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 No se puede decirte Que hagas Que se puede decirte Oh, el carajo, bien Vamos a aumentar la mierda Oh, oh, oh Oh, copy record Oh, ya, la boludo Que es con la calle que está ahí Oh, que me da un ojo He echado un poco más Y verás que se aparece por su espalda Pero no le veo marcas a la gente le chas Cuidado que va a dar un crema Ahora con el Quintero para combinar ¡Bien! ¡Concha a su madre! Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Chiquitín, chiquitín, chiquitín Chiquitín, llegaba a Quintero Tomaba a Quintero Que marcó el empate a la 17 Pero hasta la área Sacaba a Maricelotero de la azúcar Amelia, se viene, dice Ahí la pelea Rodríguez ¡Bien! ¡Está agratado! ¡Gol! 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 ¡Gol, concha a su madre! ¡Bien, carajo! ¡Bien, concha a su madre! ¡Vamos, crema! ¡Gol, concha a su madre! ¡Aquí está! ¡Ves! ¡En mi casa hace tiempo que no es igual En mi casa! ¡Ves a mí y me los vlogs que no se han hecho! ¡Ves! ¡Malto pay! Saludos para Walter Miliano. ¡Bien, carajo! Vamos, tema, carajo. Y fue Rodríguez que gana el cabezazo, esa pelota que pasa. Y que tanto Quintero como Vázquez, la pelota que ya le queda a Vázquez que desborda el centro. ¡Preciso Gómez! ¡Ven a ver el gesto técnico de Víctor Gómez! ¡Avanes al 10 perseguido por... ¡Mario! ¡Oye! ...el bote para Gómez. ¡Julio! ¡Dígame! ¡Sácalá! ...el golón, no solamente a recuperar el golón, sino también a las acciones ofensivas. Aquí está el Corzo, enfrentando a su ex equipo. A ver quién con ahora, a ver quién va a cooperar con el Corzo. ¡Señora Cicentones! ¡Vamos! 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 ¡Gol, carajo, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Crema, carajo! ¡Bien, carajo! ¡No, Alberto Quintero! ¡Me pongo de pie! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Bien, Cuchasimari! ¡Bien, carajo! ¡Bien, Cuchasimari! ¡Qué buena contra, Percy! ¡Bien, Chichirri, carajo! ¡Bien, Chichirri! ¡Siguiente jugada de contraataque! ¿Sabe qué? Vuelvo a hacer memoria con este gol de Quintero que se saca con una facultad de arquero de fin izquierda. Lo recuerdo mucho el tercer gol de Quintero a la Alianza Lima en el Clásico de Monumental. profesional hasta el momento en lo que respecta a goles. ¡Aquí va Ramiro! ¡Bien! ¡Bien, Cuchasimari! ¡Eso quiero vos! ¡No se maten! ¡Te sacas, man! ¡La pelota a uno en el costado! ¡Bien, Cuchasimari! ¡Bien, Cuchasimari! ¡Bien, Cuchasimari! ¡No! ¡Dios, Amaro! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡No se maten! ¡Va solo! ¡Mira! ¡No se maten! ¡Mira! ¡No se maten! Vamos, vamos, vamos Bien, muy mudo, carajo Qué bien, muy mudo, carajo Suelta, te dijo, puta, suelta Qué manía ese huevo, goy La cagaste Puta madre, oye, puta madre, oye No jodan, oye Tienes que darte cuenta, pues, huevón, no jodan, oye A madre, oye, en vez de terminar el partido tranquilo, vamos a sufrir, huevones Jodan, oye A madre, oye Aprovecho Se gobe, por qué no sueltas tu balón nunca, oye Y pone San Martín 2 Esta, qué bien, puta madre Vamos, vamos, vamos Esta es la diversa de Moreles, ¿no? Que anticipa la jugada que va a hacer Figuera Justamente la baja le sale corta Y un disparo potente Ah, Figuera, oye Tiene que hacer casca, anota, pues, el descuento Se pone interesantito el partido Porque, ojo Los cambios le han dado un resultado al equipo Mira, el balón fue llegar y correa largo El despeje corto de cabeza es de ventaza Y había ganado la zona de rebote Figuera El problema de Figuera es que hace un mal pase Un mal control Quiere bajar al compañero, ¿no? Cuidado Cuidado Uy, concha su madre Mira lo que hizo, huevón, mira lo que hizo Cagada de mierda, ¿cómo le va a hacer ese jugador, huevón? Puta, qué caca, huevón, huevón Fuerza de gente Vete, coche, ahora cagaste ya No, 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 no Pénala A su mal No jodas, no, eh No jodas, no pegan a hacer esos errores Al último, carajo No, concha tu madre Puta madre, oh Uy, vamos, vamos, vamos Por favor, chiquitín, el último puerto, chiquitín No, no, gol Gol, gol, gol 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 Gol, carajo Gol 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 Gol, carajo Se resbala mi Qué crema, carajo Está mal ese resbalón Bien, carajo Bien, carajo Con su culo Gol, gol Gol, carajo Se resbala puta madre, oh Se resbala, huevón Se resbala, huevón Mario Bien, carajo Bien, chiquitín Con su madre, oh Con su madre, oh Se resbala mi batería, oh Si no te empataba y tiras a la concha de tu madre, ahí la mierda Con la paso Vete, 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 vete Me conté un cuazo, vete Ese es mi jugo No, no hay, no hay, no hay Cuidición a levantar ¡Los damos concha de su madre! ¡Bien, carajo! Bien, carajo Bueno gente La U cortó la racha Mala Contra comerciantes unidos Y yo corté la racha De no haber grabado hace mucho tiempo Una victoria de la U, por fin lo hice hoy Así que estoy muy feliz realmente Si te gustó el video Ya sabes que me puedes apoyar con el like Comenta que te pareció este partido Comparte con todos tus amigos Y sobre todo, sobre, sobre todo Suscríbete Que está con botón rojo Suscribirse, luego le das a la campanita Para que te llegue la notificación Cada vez que suba video Y pues nada gente Nos vemos en otro video ¡Bichas!